CONCENTRADOS, LISTOS, 3, 2, 1 Un reto para Roberto Romano Es doble el reto porque tiene que batallar En el circuito de juego por primera vez en la sexta temporada Desde que llegó como refuerzo Y el otro reto, Yoicel Barrios, así se llama el otro reto de Roberto Romano Toda la experiencia y la velocidad de Juega en las Vegas ¡Ahagáchase! ¡Muy bien! Está sacando ventaja, pero hasta el momento, buen recorrido para Roberto. ¡Rojo a fuego! Escuchando las indicaciones de Betta Mejía, que hoy no es de la partida. ¡Llegas, llegas! ¡Llegas! ¡Llegas! ¡Llegas, prueba! Que eso fue ayer en el circuito de oro, y necesitó que un punto de seguridad en el brazo derecho. Estará listo para el día domingo, Betta Mejía. ¡Cierra los ojos! ¡Abajo! Dependiendo de cuál sea la situación, si Betta Mejía queda sentenciado el día de hoy, ¡Dale! 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 O batalla por su futuro el día domingo. ¡Vamos! 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 Llega primero Joicel Barrio Saraya de la Montería. Roberto Romano ya está en la última rastrera. La más complicada de todas aquí. Ahorita te lavas las manos, OK. ¡Venga! ¡Eso! Roberto a trabajar con el rompecabezas. Joicel colocando en orden cada una de las piezas. Rápidos movimientos de Roberto. Atenta mirada del equipo rojo. Atenta mirada del equipo azul. Un poco más lejano de la zona donde está el rompecabezas. Se acerca Alfredo. Se acerca Rebeca. Vaya sol, vaya brisa en el área de la puntería en el circuito del lodo. Si este servidor nota algún detalle, algún error, voy a bajar la voz para respetar también ese silencio que tiene el resto de los atletas. Joicel Barrios a la segunda etapa, listo bueno después de carrera. ¡Roberto debe regresar! Está mal el de Roberto. ¡Está mal el de Roberto! ¡Tiene que regresar Roberto! ¡Ese aro no cuenta! ¡Roberto! ¡Roberto debe regresar! Ninguno de los dos aros cuenta. Coloca el primero, Joicel. Ahí está, Joicel. Ya tienes el tiro, papá. Ya lo consigue Roberto. Tiene que sacar los dos aros. ¡Eso le vamos! ¡Porque no cuenta! ¡Eso, eso! Regresa Roberto a la línea de la verdad. Lanza Joicel. Falla Joicel. Así, papá. Así, papá. Roberto espera el remo. Lanza Joicel. Lanza Roberto. ¡Estamos iguales! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos iguales! Lanza Joicel. Falla Joicel. ¡Estamos iguales! ¡Lanza Roberto! ¡Falla Roberto! ¡Increíble! ¡Se había quedado a mitad de camino! ¡Sos cuenta! ¡Está para Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Vamos! ¡Joicel, Joicel, Joicel, Joicel! ¡Lanza Joicel! ¡Falla! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí se quedó el remo a mitad de camino! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Ahora sí! ¡Está arriba el remo! ¡Lanza Joicel y Joicel barrió! ¡Vamos! ¡Joicel barrios conozca la victoria! ¡Joicel barrios corta la racha positiva del equipo rojo! ¡4 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Pero punto del equipo de los contendientes! ¡Punto de Joicel barrios! ¡Y su tiempo! ¡3-10!